Seguro que con tanta variedad de salsas de tomate que hay en los supermercados, a veces, no sé, nos volvemos un poco locos y nos resulta muy difícil elegir con cuál quedarse para el plato ideal que van ustedes a cocinar. Porque claro, no es lo mismo tomate para las albóndigas, que tomate para la pizza, que tomate para la pasta, en fin. Vamos a salir de dudas con Manu Lajarín, que está acompañado de un tecnólogo de alimentos que él nos va a sacar perfectamente de dudas. ¡Uy, qué pintilla tiene ese tomate! Buenas tardes, Vero. Pues bueno, aquí estoy con, podríamos decir, con Mario, que es considerado uno de los gurús del tomate y de otros alimentos. Y Mario, en primer lugar, debemos decirle a la gente que la salsa de tomate o el tomate frito más saludable que podemos consumir es este que estamos haciendo en línea. Así es, al final, un tomate que hagamos en casa siempre va a ser la mejor opción, ¿no? Porque podemos elegir los ingredientes a añadir, tanto la sal, como el azúcar, como el aceite de oliva. En este caso, buscando que sea virgen extra. La mejor opción va a ser, por tanto, siempre hacerlo en casa, ¿no? Tú has elegido tomate de pera ya triturado, en trozos, natural. Le has añadido un poquito de aceite de oliva para hacer esta salsa. Y no le has puesto sal, ¿por qué? No, porque en concreto este bote ya lleva un poquito de sal. Pero podemos añadirla si queremos al gusto. Lo bueno, como decías, es que según el producto que hagamos, lo bueno de hacerlo en casa es que podemos elegir la cantidad de cualquier ingrediente. Sal y azúcar serían un poquito los que queremos evitar, en este caso, en este tipo de salsas, ¿no? De tomate. Exacto. Que ustedes en casa no son cocinitas o no quieren cocinar o hacerse su salsa, no pasa nada. Tenemos en el supermercado una pluralidad. Yo te he comprado algunas del súper. Y primero te he elegido esto que los italianos, Mario, llaman la passata, puré de tomate natural, que sería este de aquí. Exacto. ¿Para qué lo usaríamos y cómo lo ves? Bueno, esto no sería un tomate frito como tal, es un puré de tomate que va, digamos, ya triturado, ¿no? Como pasado por la batidora, poder así decirlo. Simplemente lleva tomate y un poquito de sal, así que es una opción sana si queremos usar en algunos platos, pero huyendo un poquito de esto de los grumos que a veces nos gusta. Por otro lado te he cogido, mira, tomate triturado y después este que llaman tomate tamizado. ¿Cuál sería la diferencia? Creo que estamos jugando más con la textura. Exacto. Aquí es como que pasan por un colador, ¿no? Lo que hacemos es bajar esa calidad de, por así decirlo, del grumo, ¿no? Pero en cualquier caso son opciones saludables. Hablamos de lo que es la característica física del producto. En este caso concreto son productos muy sanos porque es solamente el tomate y ya está, no lleva nada más. Y después, ya he cogido también este porque me llamaba la atención que es un tomate ya frito, este ya iría frito, pero destaca cero azúcares añadidos. ¿Esto quiere decir que este tomate, Mario, no lleva azúcar? No exactamente. Lo que no lleva es azúcar añadido como tal, es azúcar blanca, ¿no?, que conocemos, pero sí que lleva azúcares intrínsecos del tomate que son totalmente saludables y no pasa nada. El problema de este producto, ¿cuál es? Que aunque no tenga azúcares añadidos, sí que tiene un aceite que no es tan interesante, no sería ese aceite virgen extra, sino que es de girasol, por lo tanto. De girasol, por tanto, en este ranking saludable, este no se lo recomendamos. Y por último, los estrella serían estos que llaman estilo casero, sobre todo, ¿por qué destacan? Bueno, más que por el estilo casero, que estos reclamos a veces pueden ser un poquito engañosos, hay que huir mucho de esto de tradicional de la abuela casero, es más porque este tipo concreto de producto nos puede salvar, ¿no?, de un apuro y ser una muy buena opción. Lo más similar, parecido a lo que hacemos en casa, lleva aceite de oliva virgen extra, una cantidad pequeñita de salida de azúcar, así que si no queremos complicarnos mucho la vida en la cocina, son opciones totalmente saludables. Mario, consejo, como dice tu libro, a tomate pocho no le hinques el diente porque va lleno de bacterias. Exacto. Y si no, hay que llevar cuidado con esas cosas, hay que cocinarlo todo bien, y si vemos moho, pues nada, hasta luego. A la basura. Gracias, Manu, gracias, Mario. Oye, unos consejos buenísimos sobre el tomate.